Bienvenidos a People Music, Ingrid le habla. Y mira, yo estoy bien contenta de tener aquí a un gran cantante que es bien querido, es México lindo y querido, de verdad. Sabes que México para nosotros es bien importante para los puertorriqueños y hoy está por primera vez aquí a la Isla del Encanto. Bienvenido. Muchas gracias, pues feliz de estar aquí, encantado literalmente de estar en esta isla maravillosa y más aún por poder traer mi música también. Hablando así, para aquellas personas que no tengan conocimiento, eres uno de los invitados de Franco de Vita, ¿cómo te sientes? Muy contento también, Franco es un artista y una persona muy importante en mi carrera, me ha apoyado muchísimo y de hecho ahora lo estoy acompañando por toda la gira latinoamericana, promocionando además esta canción que ya la gente a lo mejor debió haber escuchado en la radio o habrán visto el video, donde cantamos Y tú te vas, que es la canción que hizo Famosa Chayanne, pero que la escribió Franco y que es la primera vez que la canta. Y fui honrado en ser invitado para cantarla con él. ¿Cuándo te dijo eso? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Sabes qué? De hecho fui el último invitado en llegar porque ya estaban todos los invitados, ya estaba todo preparado y yo le llamé a Franco y le conté que pues ya iba de vuelta a México, yo estaba en ese tiempo en España y me dice, ¿cuándo llegas? Le digo tal día, y dice, pues es justo cuando estoy grabando, déjame ver porque ya tenemos todo hecho, pero quiero que estés en el primera fila. Entonces yo llegué a México y no sabía nada hasta que cuatro días antes me llega un correo y ya me ponen, esta es la canción que queremos que cantes, nunca la ha cantado Franco, es un gran éxito y es si tú te vas. Y yo, bueno, me fui para atrás muy súper contento y al final además la versión quedó muy padre, es una versión absolutamente nueva y diferente a la que la gente conoció y creo que les está gustando. Y hablando de eso un poco, Franco De Vita juega un papel bien importante en tu carrera, porque me dicen por ahí que él fue el que te dio el inicio para que fueras compositor, ¿qué tan cierto es eso? Absolutamente, porque yo escribía canciones desde niño, entonces digamos que él fue el que me dijo o me empujó a tomar valor y decir, vas a grabar tus canciones porque te digo yo que son buenas y dije, bueno, si Franco lo dice, le voy a hacer caso y así fue, llegué cuando estábamos en preproducción de este disco, empecé a llevar las canciones y al final se empezaron a quedar y llegué con Franco y le conté, la mitad del disco son canciones mías y bueno, como todo padrino orgulloso de que así era y bueno, además de que tengo canciones mías en este disco, tengo una canción de él inédita, de hecho tengo dos duetos con Franco, en mi disco y en su disco, entonces en su disco es esta y tú te vas, que es la que cantamos y la que cantaremos el domingo y que fue Nuestra Vida, que es una canción inédita de Franco, que además él no le da canciones inéditas a nadie más que a Ricky Martin o Chayanne, o sea que tener ahora yo también una inédita, pues es un gran lujo. Sí, ahora Carlos Rivera, así que después de aquí ya sabes el autógrafo. Hablando un poquito así, ¿cómo se da este junte? ¿Cómo fue que lo conociste? Lo conocí en un programa de televisión en el que yo estaba participando hace bastantes años, en 2006, y Franco llegó al programa y nosotros le íbamos a hacer coros, y entonces mientras Franco llegaba yo empecé a cantar la canción como haciendo la voz guía, y en ese momento entró Franco y se quedó abajo del escenario mirando y de repente esperó a que terminara la canción, subió al escenario y me dijo, quiero que la cantes conmigo. Dijo, échate para acá. Exactamente, y dice, te la sabes, la quieres cantar conmigo. Y yo, claro que sí, ¿no? Y ya la cantamos esa noche y de ahí me invitó a su gira, y entonces empezamos en su gira en México, luego hice por Estados Unidos, hice Houston, hice Guatemala, y así, y llevo, esta es de hecho creo que la cuarta o la quinta gira, ya no me acuerdo, porque hemos coincidido varias veces o me he invitado varias veces, pero esta en especial, pues ya con un tema grabado y con una canción promocionándola, y por eso pues estamos visitando varios países con él. Como es la primera vez en Puerto Rico, para aquellas personas que no te conozcan, participaste en la academia, que de hecho fue el reality show que te abrieron las puertas a la música, ya mismo cumple 10 años, yo creo que ahora en junio, ¿verdad? Ahora en junio, sí, hacemos, en julio de hecho, el 4 de julio, 10 años de que gané, o sea que fueron muchas cosas las que han pasado ya, ahí yo empecé mi carrera, pero mi primer disco salió tiempo más tarde, este es mi tercer disco, aunque es mi primero internacional, este, que estaba contado, salió pues simultáneo en México, España, este, salió en Centroamérica, Guatemala, perdón, Centroamérica, Venezuela, Argentina, y ahora pronto Estados Unidos, y por supuesto esperamos Puerto Rico. ¿Piensas que a veces aquellas personas que quieran participar en un reality show, crees que esto es un beneficio para ellos? Pues hay, son dos, es como un arma de dos filos, siempre he dicho que es así, porque depende mucho de también lo que tú estés dispuesto a trabajar, porque uno no puede entrar a un reality creyendo que el reality te va a hacer famoso, y que ya tienes toda la vida resuelta, ¿no? Es todo lo contrario, yo creo que es un compromiso muy grande contigo, y con el público que te conoce, y que te sigue, y que te apoya, de que cuando termine el programa, ya sea que ganes o que no ganes, después sigas preparándote y sigas trabajando, porque la mayoría, o al menos en el tiempo en el que a mí me tocó, éramos artistas verdaderamente nuevos, ¿no? Que no habíamos trabajado, que no habíamos hecho nada, y que era nuestra primera oportunidad. Entonces, en ese momento, para mí, era ponerme a preparar y a trabajar para ser ese artista, que esa gente que votó por mí o que me apoyaba, pues querían y deseaban en el que yo me convirtiera, ¿no? Entonces, 10 años más tarde, pues hoy empiezo a cosechar como todo lo sembrado durante todo este tiempo, y darte cuenta que ha valido la pena la preparación, porque, pues, en definitiva, no soy el mismo artista que fui en ese tiempo el que soy ahora. Entonces, simplemente es el consejo que yo doy siempre a la gente que va ahí o que está, que no crean que ya tienen la vida resuelta, que los realities ayudan simplemente para comenzar una carrera, no para hacerla, para comenzarla. Y que depende de ti, de cómo trabajes, para hacer lo que quieras o en lo que te quieras convertir. Y hablando así de preparación, ¿siempre soñaste ser cantante? ¿Desde pequeño? Siempre, toda la vida. Yo desde los cuatro años tengo por ahí un video que estoy cantando, y yo llegaba de la escuela y me ponía a cantar en la casa y soñando con escenarios, ¿no? Y hasta los 15 empecé a participar en concursos, y luego a los 17, 18, cuando entré al programa, o sea que era yo también súper jovencito, y ahorita, pues bueno, sigo siendo, pero pues bueno, con mucha, mucho más experiencias, ¿no? Por tanto tiempo en el medio, y además de que he hecho muchas cosas, aparte de la música, pues he hecho teatro musical, y el teatro musical, pues me he enriquecido muchísimo como artista, y también me gusta mucho hacerlo. Eres el primer latino en poder tener un papel bien importante en The Lion King en España, eres bien querido por allá. Cuando supiste que te dieron el papel, y que eras el primer latino en hacerlo, en tenerlo, ¿te sentiste como que de cierta manera un poco nervioso de tanta responsabilidad? Pues sí, era además un... Imagínate un musical tan importante en el mundo, porque The Lion King es el musical más exitoso de todos los tiempos, tanto en Broadway como en todos lados donde se ha presentado. La franquicia de The Lion King es importantísima en todo el medio, tanto de la tele, del cine, de la música, y del teatro. Entonces, ahorita, el poder representar al primer Simba hispano, pues era un gran reto, ¿no? Y tuve la fortuna de ser yo, de que fuera un latino, era además un papel peleadísimo, porque se mandaron videos de todas partes del mundo, tanto que, bueno, Mufasa llegó de Canadá, Nala era italiana, éramos de 13 nacionales distintas todo el elenco, y yo como único mexicano, pues el convertirme en Simba, el protagonista, líder, ¿no?, de la manada, pues también fue una experiencia bellísima. Cuando me lo dijeron, pues yo creo que más que pensar en el reto, pensaba yo en que era un sueño cumplido, ¿no? Y lo disfruté desde ese momento hasta el último momento. Todavía hoy disfruto mis recuerdos, ¿no?, de haber estado ahí. Anécdota curiosa, ¿verdad?, que quiero saber cómo se comunicaban si eran todos de diferentes países. En inglés, porque éramos, mira, había sudafricanos, que además siempre hay 10 sudafricanos en cualquier región del mundo, no importa el idioma. Después de ahí, bueno, nada que era italiana, no hablaba español, aprendió el español en fonética para la obra, y después ya ahora ya lo habla, pero también en inglés. Y los demás, pues, eran españoles, este, y muchos latinos, ¿no? Había cubanos, dominicanos, brasileños, y, pues, ahí hablamos un poco de todo, pero el inglés y el español eran las primeras lenguas. Y tienes ahora mismo tu tercera producción, El Hubiera no existe. De verdad que yo me puse a realizar las canciones, de verdad que son bien profundas, déjame decirte. Aquí lo podemos ver, bien fashion al chico. Háblanos un poquito de esta producción. Mira, El Hubiera no existe, es un disco, pues, para mí el más importante de mi carrera, el que yo creo que sí se planeó absolutamente en todos los sentidos para dar una propuesta a la música latina, donde la gente cuando escuchara estas canciones sintieran al menos lo que hay aquí no lo hay en otro lado, ¿no? Y buscar un propio camino, una propia identidad. Mezclé algunos ritmos mexicanos, algunos ritmos españoles, algunos ritmos de varias partes del mundo, para que también, digamos, que la esencia de la música, pues, tuviera una preparación diferente, ¿no? Las letras como tal son canciones, como bien dices, muy profundas, pero que creo que llegan al corazón de cualquier persona que ame, no importa si está enamorada o no, porque cualquier canción de estas lo mismo se la dedicas a tu mamá, a tu hermana, o también a tu novia, ¿no? A tu novio, dedicando simplemente a cualquier persona a quien le quieras agradecer, a quien le quieras decir, tú me has cambiado y me has dado todo, ¿no? Y me has hecho crecer y me has hecho disfrutar de la vida, pero también le canto a los sueños, también le canto a la vida en sí. Hablo ahí mucho de ser eso que siempre has querido, de lanzarte y arriesgarte a hacer eso que más has deseado y que nadie te diga que no puedes, ¿no? Son algunas de las frases que tengo ahí. Y hazlo hoy porque el Luvia no existe. Eso es verdad. Si hubiera, no hubiese sabido que venías para Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces, no, qué bueno que sí, que sí que pasó, que sí que estoy aquí, que estamos aquí y que ojalá que la gente, pues, me dé la oportunidad de escuchar mi música, de que por ahora ya el disco lo pueden comprar, aunque sea en medios digitales, en iTunes, pero el disco yo espero que pronto pueda llegar. Aparte de Y tú te vas, que es la canción que canto con Franco y que está sonando en la radio de aquí, pues pronto conozcan también alguno de los ingles de este disco. Algo que me llamó mucho la curiosidad de entrevistas anteriores, te han preguntado que cómo te podemos conocer un poquito más. Y tú dices, a través de mis canciones, las canciones son bien profundas. A veces incluso parece que se las está dedicando una mujer, ¿puede ser? Pues muchas de ellas sí. Es que lo que te decía, el disco en realidad y las canciones son de un amor universal en el que yo quería que, así como, por supuesto, por ejemplo, Solo Tú, que es una canción de las que yo escribí, que hablaba de mis experiencias, ¿no? De qué he pasado como, porque soy una bastante mala pareja, ¿no? Entonces, porque además soy muy distraído. Entonces, de repente, me acordaban, ¿no?, de mis novias diciéndome que soy muy distraído o de lo que sea. Entonces decía, sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer, ¿no? Yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser y no sé si estoy bien, ¿no? O sea, pero al final, o si te vas, si te vas, es una canción. Esa no es dedicada, por ejemplo, a ninguna persona. Si te vas, me la escribí a mí, diciéndome todo lo que necesitaba escuchar. Entonces, me digo ahí que nadie te diga que no, ni siquiera este tonto que a veces le falta valor, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Y si te vas, mira adelante, no mires atrás, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad. Es de esas veces que uno mismo, empiezas a hablar a tu propio ser interior, ¿no? Y empiezas a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y buscas señales por todos lados. Y de repente, a mí la señal fue esta, una canción que me empezó a sonar en la cabeza y que me decía, mira adelante, no mires atrás, no tengas miedo, ¿no? Y que nadie te diga que no, ni siquiera este tonto, ¿no? Y así la escribí. Por eso te digo que las canciones toman el sentido que la gente quiera. Yo creo que es como un libro, ¿no? Los libros se escriben, pero los personajes los imagina cada persona en su propio mundo, de sus propios colores, pero pues es así también las canciones que escribí. Así que ya saben, chicas, ya lo escucharon. No es fácil, pero lo acepté. Mentira, mentira. Pero también estoy totalmente abierto a poder tener a alguien más a quien escribirle o a quien dedicarle, porque aunque estoy soltero, pues digo, tampoco estoy negado. Ah, bueno, ya saben. Así que solicitudes tienen que buscarlo por internet. Me hacen regresar a cada rato aquí a Puerto Rico. Mira, algo que yo quería, la gente a veces te habla nada más de tu producción y de cómo tú eres como artista. Yo quisiera conocerte un poquito más cómo eres como persona. Eso a veces, yo sé que muchos artistas cuidan mucho su yo interior, pero en términos de con tu familia, ¿siempre te apoyaron en esto? ¿Fue difícil o literalmente fuiste bien terco y dije, yo voy a hacer esto? Por una parte, siempre fui muy terco, porque digamos que mi familia no es la típica familia o mi mamá, por ejemplo, la típica mamá de, hijo, cántala a tu tía. No, no. Mamá al contrario, ¿no? Nunca decía ni que cantaba. Y este, mis hermanos menos, ¿no? Porque aparte yo cantaba, en México, cantamos el himno nacional todos los lunes en la escuela y entonces siempre tiene que cantar uno de los niños y ese niño siempre era yo. Entonces, desde ahí, mis hermanos se morían de la vergüenza porque se llamaba a cantar y sus amigos se reían, ¿no? De que, este, y van, mamá, por favor, dile a Carlos que ya no cante el himno en la escuela, ¿no? Desde ahí, porque se morían de la vergüenza y, este, pero eso cuando era niño, niño, ¿no? En el colegio. Y después, cuando crecí, empecé a concursar, pero yo solito fui a inscribirme y, de repente, mamá no iba a los concursos, ¿no? Entonces, yo le decía y, este, pero mamá como que no ponía mucha atención de que, no creía que fuera en serio lo mío, ¿no? Sí, un hobby. Hasta que empecé a llegar con unos trofeos de este tamaño. Entonces, llegaba yo a la casa, mamá, gané el primer lugar, ¿no? Y al año que viene, otros dos enormes igual porque empecé a ganar en canto, en composición. Este, y entonces ya después, ya estaba ella ahí, ya hacía sus pancartas y ya estaba ahí apoyándome como la fan número uno. Y en mi papá, en cuanto le dije también, papá, yo quiero ser cantante y que iba de verdad, me dijo, pues bueno, yo creo que estás loco, pero si es lo que tú quieres, pues vamos a, te vamos a apoyar. Y cuando entré al programa, bueno, se desvivió mi familia por apoyarme, por conseguir votos, por este, por, porque todo el mundo se enterara, ¿no? Que estaba yo ahí. Y al día de hoy, siempre mantienen una distancia y algo muy reservado a cualquier cosa que yo haga, pero también siempre están muy cerca. Mi mamá a veces me acompaña a las giras, a veces está conmigo, este, mi papá también, mis hermanos van a los conciertos más importantes y al menos están siempre con un mensaje, son además enormes personas, mi familia, bueno, que mis papás, dentro de mis papás, pero mis hermanos también, ¿no? Y que además me apoyan mucho tanto artísticamente, pero cuando estoy con ellos, yo no soy el artista, ¿no? Yo soy su hermano y yo creo que es lo mejor que yo puedo sentir, ¿no? El que cuando estoy con mi familia, pues sigo siendo el mismo Carlos que jugaba con ellos o que se peleaba con ellos, ¿no? Por cantar, porque yo quería cantar y ellos ya no querían que cantar. Se ve que peleabas mucho, déjame decirte. No, porque yo soy el tercero, entonces mis dos hermanos mayores, obviamente, imagínate, yo era, fui el hermano menor hasta que nació mi hermanito, hasta los nueve años, yo era el más chiquito, entonces mis hermanos que me llevan solamente uno o dos años, pues me traían ahí en cortito como todos los hermanos, pero bueno, nos divertíamos mucho y nos queremos mucho y hoy ellos son los más fans y son los primeros que en cuanto sale mi disco van y lo compran y están compartiendo mis videos por Facebook o por Twitter y te digo, son los más orgullosos. Hablando así un poquito, cuando tú estás lejos de tu familia, el lado artístico tiene su lado positivo como su lado negativo. Cuando te sientes solo, ¿en qué te refugia? En la música, me refugio absolutamente en la música, siempre tengo un, ha sido como esa guarida, y me acuerdo desde niño de eso, de llegar de la escuela y encerrarme en mi cuarto y ponerme a cantar, ponía yo los cassettes en ese tiempo y me ponía a cantar y a cantar y a cantar y a cantar hasta que ya mi mamá me gritaba que me fuera a comer o cualquier cosa así y luego a la fecha, me da por llegar de cualquier lado y ponerme los audífonos y ponerme a escuchar música o en el avión o donde sea, pero siempre soy un poco de habilidad, lo mismo que escribir canciones o actuar, pero en la parte del baile ahí sí solamente puedo decir, digamos que me gusta, me gusta bailar, pero no... ¿Bailas bien? Sí, bonito. Bueno, bailo bien en una fiesta, pero ya si me pones una coreografía complicada, me cuesta trabajo, la saco, pero me cuesta trabajo, digo, además tengo que bailar para el teatro, me he preparado mucho, eso sí, he tomado muchas clases de baile y todo, pero me hubiera gustado tener mucho más habilidad para el baile, y ¿qué más me gusta? Me gusta el cine, me fascina el cine, voy al cine cada que puedo, si pudiera ir diario y día, me gustan las series de televisión y en realidad, bueno, y el internet, soy un poco adicto, soy de los típicos que tengo el teléfono en la mano todo el tiempo. A todos. Entonces, bueno, me gusta mucho estar en contacto con mis fans, leer sus comentarios en Twitter, en Facebook, porque de ahí creo que también me... pues... me ayuda mucho a ver en qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Y ir creciendo en los conciertos o en los discos nuevos, en cualquier cosa que uno haga. Hablando así rapidito, sé que venías para Puerto Rico, te dijeron que probaras alguna comida en específico. Lo que pasa es que he comido mucho de la comida de Puerto Rico, porque tengo algunos amigos puertorriqueños y de repente pues es llegar así a su casa y comer, ya sabes, el arroz con habichuelas. ¿Han probado las alcapurrias, las arepas, el mofongo? Las tres. Qué rico. Muy rico, muy rico. A mí me encanta, me encanta la comida de aquí. Ya sabemos que hay que darle un tour por la isla del encanto y te vamos a llevar a bailar salsa. Eso, eso me gusta, eso no es algo tan mal, fíjate, eso es de las cosas que mejor me salen. Bueno, pues te agradecemos tu tiempo, ¿verdad? Y nos hayas regalado un poquito de lo que es Esencia, nada más, no solamente como artista, sino también en términos personales y recuerden que, mira, aquí Carlos Rivera, el hubiera no existe, así que ustedes tienen que comprarlo, porque hubiera ya no existe, hay que ir para allá a apoyarlo y nosotros queremos que por último, por favor, nos digas dónde podemos accesar para seguir tus pasos. Claro, mira, sígueme en mi cuenta de Twitter, arroba, guión bajo, Carlos Rivera, Instagram es lo mismo y facebook.com diagonal carlosribera.mx Bueno, pues muchas gracias. Al contrario.